parceritos bienvenidos una vez más a de pesca vamos parceros vea pueden ver estos lindos amaneceres voy viajando para el río camoa hoy listo a compartir una gran pesca con un parcerito reinel un parcerito reinel y otro gran amigo que nos lo vamos a encontrar en el río entonces parceritos pendientes porque aquí comienza la pesca miren estos hermosos paisajes estas hermosas carreteras y parceritos nada más no olviden suscribirse al canal dios me lo bendiga parceros vamos a hacerlo si lo encontraron y yo si no es bravo y no lo muerde a uno ni nada mira esta hueva de bichita se le tira es una hembra parceros mira tan bonita nunca había visto unos hormigueros así tan sexitas muy bonita si o no murián si linda le dicen que solo toma leche vea la uña parceros vea esa uña super peligrosa con esos bichos cuando ya son más grandes bueno parceritos la primera pesca parceros vamos a ver parece al parecer es un yamu esta polo seco si es un yamu ay se solto si ah se solto bueno ay bueno bendición de dios bueno vamos a seguir parceros que esta buena esta bueno el pique bueno parcerito vea vamos a ver se nos alegría vamos a pescar con esta pepa y que e y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Vamos a seguir pescando, parceros. Aquí estamos en busca del buñán. A ver qué pasa ahí. Jalarán. Pero son los furremantecos. Vamos a ver si puedo sacar uno para mostrarles cuál es el furremanteco. Vamos a pescar en este chorro. Vamos a ver cómo nos va, parceros. Se soltó. Bueno, parceros, nos vinimos a buscar unas carnadas. Les voy a mostrar cuáles son. Vean las dónde están. Están debajo de este puente. Esas son las avispas chinatas. Ellas ponen unos huevitos. Los huevitos de ellas, sí, donde nace la avispa. Y eso es una carnada, pero muy, muy efectiva. Entonces vamos a bajar unos niditos de esos para usar esa carnada. Bueno, entonces vamos a hacerle, parceros. Estamos motivados. Vamos a ver qué pasa, parceros. Ah, ¿tocas qué? Lo tumbó. Abrelo, suave, suave. Se alborotaron todas. No, ese móvil se acomodó otra vez. ¿Será? Claro. Sí, la técnica con el acho. Vean, parceros. Vamos a pescar en este chorro. Vamos a ver cómo nos va a barcer. Vamos a ver cómo nos va a barcer. Vean, parceros. Estas son las tusas, vean. Las famosas tusas. Muy bonita esa especie. Lo cogí con un anzuelo grande. Lo que pasa es que son difíciles de agarrar. Porque la boquita de ellas es muy pequeñita. Qué bien enganchadita. Vean la boquita de ellas como es tan pequeñita, vean. Entonces no es muy difícil en un anzuelo. Bueno, vamos a liberarla, parceros. Es muy linda. ¡Ay! Se fue. Esas son las que están jodiendo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. La dejó ir, la dejó ir. Bueno, parceros, vean. Esto nos toca hacer, pasar a pie el caño. Vamos con el agua al cuello. Y tengo esta terrible que me la dio mi amigo Enrique Llopesco. En Villavicencio. La tiendita de pesca en Villavicencio, cualquier cosita. Con el hombre. Muy buen servicio, mire. Una muy buena carnada artificial. Vamos a ver si de pronto se pegaron a Payarita acá. Ya son más o menos las cinco y media de la tarde. Y hay harto aguaje. Entonces, vamos a ver. Bueno, las estamos buscando. Ellas, ustedes, del aguaje. Las miran. Ahí usted le tira el artificial. Bueno, Marcelo, vea. Nos vinimos. Ya a descansar. Y pues. Renel la había cogido hacia allá arriba. Y vea la sorpresa que nos tiene. Un pedazo de payara, mire. Uy, Renel, bien. Lo importante es que llegó con algo, ¿sí o no? Lo bueno. Sí. Muy bien. Vamos a hacer asada. Vamos a hacer asada. Vamos a asar. Le alcanzó total a ella, ¿no? Sí. Vamos a hacer asada, Marcelo. Con el solo sazón de ella. Bueno, Marcelo. Vamos a hacer el campamento aquí. Miren. Como pueden ver, está todo limpio. Cuando nos vayamos a ir. Recuerden. Bueno, allá hay dos bolsitas. Vea. Recuerden, Marcelo. Siempre hacer aseo. Nunca dejar desorden ni nada de eso. Para después volver a pescar. Y que estén, se encuentren todo muy bien. Entonces, parceritos. Seguimos en esto. Vamos a seguir pescando. A ver cómo nos va. Bueno, parceritos. Aquí trajimos unas arepitas. Está de mucha hambre. Ya son las nueve de la noche, más o menos. Y empezamos a hacer hasta ahora la comida. Porque estábamos pescando fuertemente. Vea. Aquí. Hicimos esta hoguera. Y ya, parceros. Ahí tenemos nuestra payara. Al lado del fuego. Vea. Tampoco es que... ¿Será que se nos arrebata? Ojalá que no. Porque es lo único que hay para comer. Jajaja. Bueno, parceritos. Miren esta. Uy. Esta hermosísima payara, parceros. Uy. Uy. Vea eso como se deshace. Hasta es una chinga. Vea eso, parceritos. Es como... Estos lomos. Vea. Y se ve rico. Bueno, vamos a probarla. Vamos a probarla, parceros. Buena, buena, buena. Vea eso. Rica. Bueno, parceros. Vea aquí. Y tuvimos un jaloncito bueno, durito. Vamos a ver qué es. Uy. Una tuzota se soltó. No. Uy. No. Un piquecito. Mi perro. Buena. Uy. ¿Qué es eso? Ah. ¿Un porre de manteco? Una tuza. Una tuza. Una tuza. Venga. Ay. No la vaya a dejar ir, Reynel. Todos los ha dejado ir, hermano. Uy. Esa está bonita, hermano. Mira esa tuza tan bacana. Acá. Esa tuzita van a bien. Parceros. Vea aquí. Sigo aumentando a la familia. A verlos ahí pescando. Vea. Los nicuritos son muy pequeños, parceritos. Yo procuro soltarlos. ¿Qué? ¿Cogió o no? ¿No? No me ilusione. Y... Se fue. Chao. Pucha, mano. Estas travesías por acá. Bueno. Acá vamos a llegar a un puente, mano. Mire. ¡Métase! ¡Métase ahí para arriba! Vea. Don Héctor se engarzó una hijo de madre. Tuzota grandísima, vea. ¡Wow! ¡Buena, Don Héctor! ¡Felicitaciones, David! ¡Wow! ¡Qué hermosura de tuza, mano! ¡Felicitaciones! ¡Bien! Emilito, vea. Emilio llegó. Este es nuestro segundo día pescando, parceros. Estamos aquí guindando. Reynelito se tuvo que ir porque tenía que trabajar. Y llegó Emilio. Entonces, estamos preparando por aquí una masita. Vean acá. Y vea al hombre con su buen pescado. Muy lindo, mano. Linda, linda. ¿Sí? ¡Ay, sí! ¡Qué pesar! Vea. Cójala del cuello. Bien duro. Sin dejarse morder. Eso es de para acá. Eso. No lo tiene ni agarrado. Lo tiene mordido el anzuelo. Mira, ahí va don Héctor con la liberación. Sí. Bueno, suéltela, suéltela. ¡Wii! Se fue la bichita, mano. Uy, parceros, vea. La primera captura, parceros. Ay, yo voy a cerrar ahí. Espere, espere, espere. Vamos. Ay. 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 Mucha hermosura de guaracú. Pero como es tan real. Ay, ya. Vea. Una atrapada limpia, parceros. Miren. Hermoso. Un lindo guaracú. No haya cogido nunca esta especie, parceros. Vea. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven, parceros? ¿Qué tal la pesca, ah? Excelente. Solo humildad este canal, hermano. No se me olvide suscribirse, compartir, dale like. Y compártelo con todas sus familias, amigos, parceros. Esto es muy bonito. Pues es un arte muy chévere. Él es un invitado muy especial del canal de Pescas Encantos de Millano. Y, pues, él se comunicó conmigo porque quería venir a conocer y a pescar. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha parecido la experiencia? Pues, hay que guerrilarla, ¿no? Esto no es fácil. Si fuera fácil, cualquiera lo haría, ¿no? Sí, claro. Bien. Vamos a hacerle, parceros. Vamos a seguir pescando, parceros. Ya saben, amigos. Compartan ahí. Amiguito. Ya se agarró su guaracú, ¿era? Creo que está más grande que el suyo. Sí. No importa, no importa. Ágale, sáquelo. Toca hacernos una cocinada con eso, Emilio. Bien chimbagón. Ahí viene. Ay, vean. Y ustedes, siendo que el anzuelo era muy pequeño. Es que ese es el propio. Uy. No, está chiquita. No, está bonito, está. Pero ese sí es el propio guaracú. Está bueno. Buena, Emilio. Buena, Emilio. Mi perro. Bien. Muy bonitos. Mire, parceros. Les voy a dar un tip muy importante. Ellos tienen una boca muy pequeñita, vean. Casi ni como la uña. Es importante que usen este anzuelo pequeño. Y vean. Los atrapan muy fácil. Oye, Emilio, otra vez. El segundo. El segundini. Uy, un platanote. Ah, no. Es una tusa, ¿cierto? Claro. Buena, Emilio. Jajaja. Viene otra tusa. ¿Qué, Emilio? ¿Qué es? Yo no sé, como algo plancheto. Es una palometa. ¿Qué? No, 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 no. ¿Un yamu? Es un guaracú. Uy, no. Si no puede ser un guaracú así saltar todos los pescados. No, una tusa. Una tusa. Una tusa. Uy, está linda, pana. Mucha tusa tan hermosa, Emilio. Venga para acá. Buena, mi perra. Otra tusa. Mira esas tusas tan hermosas, mano. Venga a ver. Venga a ver, miramos. Álsela, a ver. Gírala tantico. Uy, mire esa hermosura, mano. Vamos a hacer un subado muy bacano de estos animalitos. No, mentiras. Vamos a hacerlos asados. ¿Los hacemos asados, Emilio? Ahorita. Yo ahorita arriba me pongo a asarlos. Espere, espere, espere. ¿Qué le pasó? ¿Por qué está así abatanao? No es que empieces. ¿Se fue ese hueco? Claro. Pobrecita, se va quitando si hubiera yo ese hueco. Bueno, parceros. Vea. Esta mañana habíamos venido a ver este pozo. Pero, pues, lastimosamente se nos adelantaron. Pues, con unas mallas ahí. Y pistola. Y pistola. Y bueno. Por ahí se hicieron sus pescas a su manera. Bueno, es respetable cada quien. Esto fue todo, parceros. Nos acabaron el río para las payaras. Gracias por ver los videos. No olviden compartir. Suscríbanse al canal. Gracias, parceros. Gracias a todos los que me acompañaron. Don Héctor. Muchas gracias por acompañarnos. Mi hermano. Gracias. Parceros. Gracias a todos ustedes. A Pescas y Encantos de Millano. Don William. Gracias, mi hermano. Dios los bendiga, parceros. Y hasta una próxima. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima. No.